Bienvenidos familia a esta entrega de Vida Integral. Yo espero que usted esté muy bien y que se esté cuidando con la gracia de Dios en sus vidas. Esta noche contamos con la presencia de la coordinadora de la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Santo Domingo. Es una jovencita con un gran testimonio de Dios y una labor extraordinaria. Grace Martínez con nosotros. Entramos en su corazón y sobre todo en esa labor pastoral. ¿Qué está haciendo nuestra iglesia a través de esta institución, de esta pastoral, verdad? Las actividades, este apoyo para los jóvenes en las parroquias y todas esas herramientas para llevar muchos jóvenes a Cristo, para atraerlos. Así que usted no se puede mover para que disfrute de este programa completito. También con nuestra invitada oramos como siempre al final del programa. Así que acomódese. Vamos a una brevísima pausa. Y cuando regresamos entramos con nuestra invitada. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente familia. Y ya estamos de lleno en este primer segmento de Vida Integral, en la edición de esta semana. Nos hacemos acompañar de una jovencita que tiene un gran potencial, una joven de fe y con una gran labor en la Iglesia Dominicana. Ella es coordinadora de la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Y me refiero a Grace Martínez Ramírez. Bienvenida Grace. Gracias por venir a Vida Integral. Gracias. Un placer. Puedes tomar asiento. Gracias por decirnos que sí. Gracias por aceptar compartir con los hermanos que nos siguen a través del Canal Católico de la Familia y también a través de Vida Integral. Gracias. Un placer para estar aquí. Qué bueno. Qué bueno. Muchísimas gracias a ti. Grace, a mí me encantaría comenzar un poquito no hablando de la labor que estás haciendo en este momento, sino más que nada, tal vez, entrar un poquito en tu corazón y conocer un poquito de tu testimonio. ¿Cómo conoces a Dios? ¡Guau! Bien. Yo lo conocí de una manera increíble. Mi hermana estaba en un retiro de silencio que hace Fray José cinco días, son cinco días. Entonces, el último día yo la tenía que pasar a buscar. Entonces, la misa era a las tres de la tarde. Entonces, yo no tenía ningún acercamiento con la iglesia ni nada. Y, según yo, de astuta, dije, bueno, yo la voy a buscar casi a las cinco de la tarde. Entonces, es nada más que ella salga y se monta en el vehículo. Bueno, para resumirte un poco el cuento, te puedo decir que por cosas que solamente Dios hace, la misa empezó a las cinco de la tarde. Entonces, mi hermana me dice, ven, entra. Bueno, yo entro, estoy en la misa. Entonces, ellos tienen una forma diferente, Fray José, de dar las misas. Y recuerdo que tomé de la sangre de Cristo. Entonces, inmediatamente... ¿En el momento de la comunión? Sí, en el momento ya de la comunión, el mismo Fray José me da de la sangre de Cristo. Y recuerdo que la sangre de Cristo iba bajando y se detenía. Bajaba y se detenía. Bajaba y se detenía. Bajaba y se detenía. ¡Wow! Luego él me hizo la señal de la cruz. Y en ese momento yo sentí como que una sombra, como que cayó. Como que algo así bajó. Le puedo decir que, tal vez, desde ese acontecimiento, a partir de ese día, mi vida dio un cambio de 180 grados. Yo siento que desde ahí mi vida cambió por completo. A los pocos meses yo conseguí trabajo. Todo, todo cambió. Permítame, esto es que hay que asimilarlo. Es un testimonio que impacta, ¿verdad? Estabas tomando del cáliz la sangre de Cristo. Sentías que bajaba por tu garganta, ¿verdad? Y se detenía. A raíz de ahí, tu vida comenzó a cambiar, a raíz de ese evento. Correcto. A partir de ahí, todo cambió. Fue todo. Recuerdo que yo tenía un noviazgo con una persona. Ese noviazgo terminó. Consigo trabajo a los pocos meses. Al poco tiempo también el Señor me regaló un vehículo. Al poco tiempo me integro en una comunidad. O sea, que no faltaba, que era todos los días. Iba a mesa todos los días. ¿Qué más? Entonces, al poco tiempo también comienzo también a coordinar. Se crea lo que es la pastoral juvenil en mi parroquia. Entonces, me ponen también a coordinar. Tenía tanta sed de Dios, podría decirle así. Era tanta mi sed que yo estaba, antes de empezar a coordinar en la pastoral específicamente, yo colaboraba como con los más adultos. Estaba en la escuela de evangelización de mi parroquia. Estaba con el equipo de misión, la pastoral de misión, que ahora se llama así. Y estaba era con los adultos. Donde sé que faltaba una persona, le puedo asegurar que ahí yo estaba. Y más que nada con los adultos, realmente. Y en ese momento, ¿qué edad tenías? Wow, como 24 años, 24, 25. Estabas una jovencita. Digo, eres muy joven como quiera, pero aún más joven y te estabas integrando. ¿Cómo se puede poner a la luz de que nuestros hermanos lo entiendan? ¿Cómo sentías en tu corazón lo que Dios estaba haciendo? Esa transformación, todo el cambio que estaba dando tu vida. ¿Cómo se puede transmitir esto a los hermanos? Hay una canción que se llama Amado, de Joel Antigua. Que dice así mismo, tú me encontraste y aquí estoy. Yo siento que fue un encuentro. Sé que el Señor es como el padre del hijo pródigo. Cuando llegó el hijo, por ejemplo, yo siento eso. El Señor me acogió y supe lo que era de verdad el amor, el verdadero valor. Que es ser una hija amada de Dios. Que es tener un hermano, que es tener una madre. Y Esther me cuenta que yo dije, wow, yo siento que, ¿por qué tardé tanto en acercarme a la iglesia? Porque, bueno, entonces llegó un día que en vez de lamentarme por lo que podía haber sido y no fue, Comencé a darle gracias y dije, bueno, a partir de ahora, mi prioridad es Dios y sus cosas. Wow, qué hermoso, Grace. Mi prioridad es Dios y las cosas de Dios. Eso fue, digamos, como que un antes y un después en tu vida. Totalmente. Hay algún evento, aparte de ese momento que marca tu conversión, ¿verdad? Sí. Me corriges si no. Cuando ingieres la sangre de Cristo que te va transformando desde adentro hacia afuera, porque tu vida nunca más volvió a ser la misma. ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros que haya sucedido ese mismo día, esa noche? ¿Cómo ibas asimilando, Grace, por dentro todo eso que estaba viviendo cuando estaba sola con Cristo? Yo no sé. Es que a partir de ahí, yo comencé a decirme que yo soy la hija amada, yo soy la bendecida de Dios, porque es que, yo no sé cómo decirlo, pero era como una protección especial, donde era como una ñoñería. Yo puedo decir que el Señor me añoñó todo lo que yo le pedía también, era como que se daba, y era como que, siento que me trabajó mucho lo que era la fe, la confianza en Él. Y durante, bueno, el sol de hoy, yo creo que todos mis testimonios son de fe, de confianza, la mayoría. Y el Señor trabajó así, diciéndome que Él de verdad está vivo. Muchas veces escuchamos del Señor, escuchamos de Dios, ¿verdad? Y tal vez podemos hablar, pero tener la certeza de que, oye, Jesús de verdad está vivo, Jesús de verdad resucitó. Entonces, tú puedes hablar con Él como con un amigo, tú te puedes comunicar, tú puedes que si tú estás triste y tú no quieres hablar, tú nada más te ponen en sintonía con Él. Y Él te consuela, está sin hablar. ¿Cómo te consuela, Dios? Ay, Dios mío, que Él es único, de verdad que sí es consentida. Es que es muy lindo, porque hay veces que yo pongo hasta una canción, y me ha pasado, que es un pequeño testimonio, que una vez yo estaba llorando, estaba muy triste y no podía ni siquiera orar, ni siquiera orar. Y recuerdo que yo cogí en Spotify, buscó uno de mis álbums, y había una canción, creo que era de Geraldo Anderson, y ahí yo estaba dando grito y todo. Y en un momento se puso una canción. Ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero cuando se puso esa canción, yo sentía que no cantara, que escuchara. Y era como una respuesta de lo que yo estaba pasando, como Dios respondiéndome por medio de una canción. Y yo no sé qué fue lo que el Señor hizo, yo no sé cómo fue que me movió, yo nada más me acuerdo que yo me levanté y dije, ok, ya, y me fui. Es como que lo habías entendido en tu corazón, ese consuelo, esa respuesta que te había dado a través de esa canción. Lo que pasa es que uno te escucha, Grace, y hablas con una convicción, eres una jovencita, entonces, si algo nos da trabajo, yo creo que todos los católicos cristianos en general pensarán igual evangelizar a los jóvenes. Muchas veces se nos espantan, nos cuesta mucho congregarlos, nos cuesta mucho que permanezcan, a veces llegan pero se van. Y entonces, tu testimonio es importante por eso, porque yo puedo decirlo, repetirlo, los sacerdotes, las religiosas aquí en el canal, pues de eso vivimos evangelizando, pero nos cuesta tú como joven, que lo has vivido, escucharlo de tus labios y desde tu experiencia, a través de una canción, a través de la comunión de la sangre de Cristo, a través de esa cercanía, si se quiere, ligera, ¿verdad? Porque no era un momento de oración propiamente dicho. Así es. Realmente, creo que sí. Creo que todo lo que yo he vivido, todo lo que ha pasado, me ha ayudado para, cuando un joven se me acerco, cuando estamos en un momento todos juntos, ha podido edificar ese testimonio. Me di cuenta que tenía tal vez que pasar para poder saber hasta qué hacer. Y yo siempre le digo a los chicos, señores, confíen, confíen que el Señor no tarda en responder. Y para la gloria de Dios, o sea, todo lo que han, bueno, con todo lo que están cerca de mí, hasta los que no creen que, por ejemplo, son parte de mi trabajo, hasta ellos también han visto lo bueno que es Dios. ¿Pudieras decirle algo a esos jóvenes que nos escuchan? Esa gran diferencia de la grace antes de conocer a Cristo y la grace después de esa comunión de la sangre de Cristo. Wow. Antes de la sangre de Cristo. ¿Ese evento en tu vida? Yo me refugiaba en mi relación para recibir amor, para sentirme amada. Llegaba un momento también que para hasta sentirme amada, por así decirlo, hasta abandoné a mis amigos. O sea, me adaptaba al ritmo de vida de la persona que era mi novia en ese momento. Y cuando yo estaba triste, por ejemplo, me la pasaba en mi habitación trancada, acostada, varios días, porque no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, mi relación con mi mamá, por ejemplo, yo no la entendía, ella no me entendía, nos llevábamos mal. Eso era antes de, ¿verdad? Después de descubrir que soy una hija amada de Dios, ¿verdad? Aunque suene un poco cliché, que todo el mundo lo dice, pero es una realidad. Y como tal, yo me di cuenta que yo no debo de mendigar amor, de que yo no debo de hacer absolutamente nada para que las personas me acepten. ¡Guau! Escuchen esto, familia. Nada, yo no tengo que hacer nada para que me acepten. O sea, yo comprendí lo valiosa que yo soy por ser hija de Dios y simplemente una bendición lo que estén conmigo. Y aquellas personas que lamentablemente se han apartado, también le doy gracias a Dios porque cumplieron su propósito en mi vida, así lo veo. Entonces, dependo de Dios económicamente para tomar decisiones, para salir, para planificar mis viajes. Le pido todo, porque entonces soy un poco exigente cuando pido. Entonces, Grace es una persona después de que es totalmente dependiente de Dios. Todo y absolutamente todo. Me encanta eso que has dicho. Después de conocer a Cristo, eres una mujer totalmente dependiente de Dios. Eso es lo que hace falta en nuestras vidas, saber que dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, nada nos va a faltar. Mira, Grace, tú estás predicando sin proponértelo, verdaderamente. Y es bueno que se escuche de tu voz porque eres una joven y cuántos padres te estarán escuchando con sus hijos o cuántos jóvenes te estarán escuchando de cómo tu vida cambió y sobre todo hasta en la parte laboral, cómo conseguiste trabajo. Y algo que me tocó mucho, ¿cómo buscabas el afecto? Solamente en tu relación con tu novio. Ahora, quien llena tu corazón, quien llena tu vida, no porque no tengas novio, porque es muy normal que tengas una pareja o un novio o casada o ya un matrimonio. Pero el centro de tu vida, quien llena tu vida de amor, es Dios. No estás buscando el amor humano. No. Obviamente es necesario, pero es como que complementa. Claro. Pero no es que sin eso me voy a morir. No. Por ejemplo, yo estoy esperando una promesa. El Señor me hace esa promesa, que su esposo iba a llegar. No estamos así, pero Señor, tú sabes, estamos aquí. Entonces, pero yo la estoy esperando con paciencia. Y no es porque hay oportunidad, sino porque cuando tú sabes que tú eres tan amada de Dios, yo estoy segura que la persona que el Señor me va a regalar es una persona que tenga temor de Dios, que me va a acompañar, que va a ser un complemento y que vamos a seguir sirviéndole al Señor, es como alguien que te complemente en tu vida, en el trayecto, en la vocación que uno vaya a realizar. Pero no más de ahí. No es que sin eso me voy a morir. No es que sin eso va a haber tristeza o desolación. No, para nada. Qué bueno saberlo, Grace. Pero quien escucha, quien está escuchando tu testimonio dirá, bueno, pero es que en su vida todo ha sido color de rosa, porque el Señor es una consentida verdaderamente y todo lo que le ha tocado es cada cosa más bonita que la otra. ¿Ha habido algún momento en el que dijiste bajo llanto, y yo hago esta pregunta casi a todos mis invitados, porque es algo muy humano, que dijiste, no, Señor, yo suelto todo esto porque yo ya no aguanto la tristeza, la depresión, los problemas, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Déjame ver cuál de todos. ¿Cuál de todos? O sea que son muchos. Ok, voy a compartir dos súper rápidos. Voy a compartir uno. En cuanto al servicio, en cuanto a mi vida personal. Como gustes. El que tú sientes en tu corazón compartir de manera testimonial. Si bien es cierto, ¿verdad? Que todo tiene su camino y demás, pero no todo es luz. Uno quisiera, pero uno tiene aquellas cosas que le apaga a uno la vida. Entonces, ¿verdad? En un sentido, yo diría que, por ejemplo, mi relación con mi papá, que no es tan buena. Es algo que se está trabajando, que el Señor también lo está trabajando conmigo. Entonces, sí, sí. Todo lo demás que yo mencioné es muy bueno, pero eso no quiere decir que todo es color de rosa. Hay momentos que yo digo, Señor, y que ya yo no puedo más. Entonces, en el servicio, como yo te comenté, de joven, bueno, ya grande, me encontré con el Señor, me pongo a servir y demás. El Señor decidió ponerme hasta de cabeza muchas cosas sin tanta experiencia. Entonces, sí, había personas cercanas que tal vez porque no entendíamos, porque yo tenía ideas diferentes, no veía todo tan tradicional, no les gustaba o se apartaron o hacían ciertas cosas. ¿Qué te puedo decir que me lastimaron? ¿Qué te puedo decir que en un momento yo le dije, Señor, yo dejo esto porque lamentablemente no puedo? Y te puedo decir que en dos ocasiones yo dije, no, 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 yo me quedo con mi viejito como yo estaba, todo tranquilo y lo intenté. Entonces, lamentablemente hay cosas que hieren en el camino, pero eso es parte de tomar la cruz de Jesús y seguir andando porque también Él acompaña a uno y Él respalda. Amén. Si algo me consta es que Dios respalda. Ya nos contarás un poquito más de eso en la parte pastoral, laboral también, en tu trabajo, tu vida diaria como una joven, verdad, común y corriente, pero a los pies de Cristo. Usted no se mueva, sino se acaba de sintonizar. Estamos acompañados de esta jovencita con un testimonio muy hermoso, muy evangelizador y con una gran responsabilidad, ya que ella es coordinadora de la Comisión Pastoral Juvenil Arquidiocesana Grace Martínez con nosotros. Así que no se mueva porque en breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. De regreso estamos, familia, en este segundo segmento de la edición del programa de El Día de Hoy. Estamos acompañados de Grace Martínez, coordinadora de la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Santo Domingo. Y esta joven tiene una gran labor, una gran responsabilidad y un gran testimonio para todos nuestros jóvenes, no solo los dominicanos, sino del mundo entero. Este programa queda colgado en YouTube y este testimonio de vida, de trabajo, pues puede impactar la vida de cualquier persona adulta y sobre todo joven que lo escuche. Grace, vamos a entrar un poquito en ese llamado que has recibido, ese llamado donde conoces a Dios. Nosotros vimos un poquito de tu testimonio, pero tú misma dices, como Dios te mete de cabeza en compromisos, en responsabilidades, que tal vez tú no te sientes con la preparación, pero Dios te ha asistido. Y estás en una función que reviste mucha responsabilidad. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo se vive eso en el día a día? Bueno, para llegar a ese coordinador Arquidiocesana, primero debemos de ser, voy a ir un poco hacia atrás. Claro. Mira, lo que es la Arquidiócesis de Santo Domingo está dividido en cinco vicarías territoriales, que son lo que conocemos como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, la Oeste también. Entonces se llaman vicaría territorial, Santo Domingo Oeste, Oeste, Norte, Monte Plata y así. Desde el año 2020 aproximadamente, yo soy coordinadora de la vicaría, que no se llama vicaría, sino de la pastoral juvenil del Distrito Nacional. Entonces, cuando se hacen elecciones en la Arquidiocesis de Santo Domingo, en el noviembre del año 2023, entonces me eligen a mí como la nueva coordinadora Arquidiocesana. Es decir, que de los cinco coordinadores Arquidiocesanos, hay un grupo de sacerdotes, que son directores y el vicario de pastoral juvenil, que se reúnen y eligen entonces quién será el profesor, y el próximo coordinador. Entonces, más o menos así llego. Un gran privilegio. Sí, es así. Bien, entonces, ¿qué hacemos en el día a día? La Comisión Arquidiocesana, y podríamos decir la pastoral juvenil, es la acción de la iglesia, por y para los jóvenes. Entonces nosotros vemos y le damos seguimiento, un acompañamiento a todos los jóvenes que pertenecen a Santo Domingo. Entonces estamos hablando de que son aproximadamente como 250 parroquias, sin contar las capillas. Que son muchas más. Que son muchas. Entonces, nosotros en el día a día realizamos, aparte del seguimiento y del acompañamiento, también le damos a ellos lo que son temas formativos, talleres, congresos. Nosotros tenemos la Casa de la Juventud, que queda en la calle México. Ahí se hacen también lo que son, hay una escuela laboral que realizan algunos cursos de maquillaje, de inglés, de Excel, de confección, entre otros. ¿Cómo el apoyo, digamos, en la parte laboral, digamos, para que aprendan algunas maneras de vivir? Exactamente. Entonces los jóvenes puedan acudir ahí y aprender esas labores. También a muy bajo costo hay un dentista también, que hay doctores, que pueden ir los jóvenes también. También van las personas que quedan cerca, o sea, que son parte de la comunidad donde está situada la Casa de la Juventud. Bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, nos estamos preparando para realizar el Congreso Arquidiocesano de Pastoral Juvenil. ¡Qué bonito! Sí, va a ser en el próximo mes, el 27 y 28 de abril. Vamos a hablar un poco del tema de la teología del cuerpo en la sala del Padre Nuestro. ¡Ay, qué bueno! ¡Hermoso! Hay que hablar más y mucho más de la teología del cuerpo. Sí, gracias a Dios. Uno de esos regalos de Dios es con unos conferencistas internacionales. Ahí viene Rebeca Barba también, que es experta en ese tema, y Gustavo Mejía. Entonces estábamos muy emocionados. Asimismo, nosotros, luego del Congreso, nos comenzamos a preparar. ¿Cuándo va a ser el Congreso? 27 y 28 de abril de este año, el mes que viene. También nosotros inmediatamente nos comenzamos a preparar para el campamento Misión Callejeros de la Fe. Ese campamento es una experiencia maravillosa. Reúne a todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Santo Domingo para salir a misionar. En respuesta del llamado del Papa Francisco, que nos mandó a hacer lío a los jóvenes, pues nosotros entonces vamos a hacer lío. Este año nosotros pensamos en la diócesis de Barahona, y queremos contar con un mínimo de 400 jóvenes. Vamos a impactar para allá, hacer misión, evangelizar casa por casa, visitar a los enfermos, hacer actividades con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Todo el apoyo que tienen es de la Arquidiócesis, ¿verdad? El apoyo económico, el logístico y demás para todo esto. El apoyo económico es la misericordia de Dios. ¿Por qué te ríes así, Grace? Cuéntanos, cuéntanos, abre el corazón. Nada, nosotros no tenemos como esa ayuda, ¿verdad? Que podríamos decir anual o mensual, no tenemos, ¿verdad? Esa colaboración así, pero el Señor es bueno. Y eso no nos limita, gracias a Dios. Señores bondadosos, nos apoyen todo, todo se da tal cual y mucho más. Podemos decir que siempre sobra. Nunca nos falta. Nos sobra que hasta podemos dejarle cosas a la comunidad que visitamos. O cualquier actividad que realicemos en Pastoral Juvenil. Entonces, eso es más o menos lo que estamos preparando, lo que estamos haciendo. En el día a día también le damos seguimiento a los coordinadores vicariales o sonales. Hacemos reuniones mensuales para ver cómo están, cómo lo podemos colaborar o apoyar en determinada cosa que necesiten. Y más o menos así es el día a día. Qué bueno escuchar un poquito de eso, porque no se habla mucho de esto. Hay como que sonarlo más, hablarlo más, de qué manera pueden acercarse, buscar ayuda. Un joven descarriado, un joven que no tiene trabajo, que no tiene familia, que no tiene apoyo. Reconociendo que la iglesia tiene la manera de apoyarte, que hay una entidad dirigida, si así se quiere, por jóvenes para dar ese apoyo, ese servicio. Qué bueno decirlo, al final vamos a poner los contactos y demás también. Pero a mí me encantaría ver la parte, Grace, esta es la parte, digamos, a nivel logístico, de lo que tiene presupuestado, por decirlo, esquematizado, hacer el arquidiócesis. Pero, ¿qué tal se ve este cargo que tienes a nivel espiritual con los jóvenes, esos retos? Veo que te sonríes y digo, Dios mío, qué lío me he metido, ¿verdad? Un poquito. Me imagino, porque sí que es cierto que nuestros jóvenes son un gran tesoro. Así es. Verdad, y si recordamos muchas de las palabras del Papa, del San Juan Pablo II, motivándonos a trabajar por los jóvenes, a motivarles, a buscarles, a congregarles. Y si bien es cierto, no es una labor fácil, pero es una labor retadora y hermosa. Cuéntanos un poquito de esa parte ya a nivel más espiritual, como el reto, buscarles, apoyarles. Reto espiritual para mí. Para ti, claro, en la labor con ellos. Mira, yo recientemente tuve una conversación con una persona que le decía que siempre hay que orar por las personas que están coordinando, por los jóvenes que están coordinando parroquias, grupos, en las vicarías o hasta por mí en la arquidiócesis, por los sacerdotes también. Porque si tú, si el coordinador, tú lo dejas solo, si el coordinador no está como, se me acaba de ir el hilo, gracias a Dios que es grabado. No te preocupes, te puedo ayudar un poquito. Ese reto a nivel espiritual, ¿por qué? Porque tú tienes una estructura, vamos a hacer esto, van a hacer el congreso, eventos. Pero a nivel espiritual hay un reto. Yo asumo que los jóvenes, creo, se acercan buscando apoyo, jóvenes adictos, jóvenes con mil situaciones. ¿Qué implica esto para ti? Sí, implica mucho. Implica mucho porque uno a veces se siente atacado, es que lo puedes reconocer. En la parte espiritual estoy hablando. Y esa vez hasta, para uno hasta dejar de hacer lo que debe de hacer, como para desconcentrarte o que tú mires a otro lado. Sin embargo, puedo decir que una de las cosas que estamos haciendo, te comentaba que somos cinco vicarías. En dos de la vicaría, por ejemplo, estamos haciendo adoraciones mensuales. Excelente. El cuarto jueves de cada mes estamos haciendo adoraciones. La idea es que los jóvenes, especialmente los coordinadores, los servidores, estén a los pies de Jesús. Porque de la única manera que uno puede seguir dando, dando, dando y dando, es estando en la fuente y que el Señor te vaya llenando para tú luego dar. Claro, si no se secan espiritualmente ustedes. Totalmente. Es tan interesante esto que dices, porque escuchar de ti como una joven dirigiendo una pastoral como esta, decir, tenemos que estar adorando a los pies de Jesús porque si no, no tenemos las fuerzas, no tenemos cómo seguir. No, es que ya es la parte humana. Llega un momento que tú estás andando con tus fuerzas y llega también que ya tú estás agotado y cansado. Y servirle al Señor, tú no puedes estar aburrido, tú no puedes estar cansado, siendo jóvenes, ¿cierto? Claro. Y eso pasa cuando ya tú lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Entonces, parte de lo que es el proyecto, como una meta, mejor dicho, que queremos alcanzar este año, que todas las picarías tengan su adoración mensual. Sea un jueves, un sábado, lo que ellos consideren, pero que sea mensual. Que comencemos a atraer y llevar a los jóvenes a los pies de Jesús. Porque no es una, no es una oculto, podría decir, de que la mayoría de los jóvenes no adoran, tal vez porque no saben, tal vez van al Santísimo y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Entonces, te puedo decir porque me consta, porque lo he visto, he sido testigo de la evolución que han tenido los jóvenes con la adoración. Es hermoso. Un poquitito brevemente, ¿cómo ha sido esa evolución de los jóvenes con la adoración? Mira, algo hermoso que yo he visto es que yo puedo entrar a las historias de WhatsApp o de Instagram, y hay veces que tú ves un lunes, un martes, jóvenes que están en el Santísimo y a veces suben su foto. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los callejeros, y a veces los chicos suben una foto de que están en el Santísimo y dicen, peticiones. Los chicos comienzan a pedir por mi examen, por mi familia, tengo a alguien enfermo, por mí, por los jóvenes. Están acudiendo a Dios. Sí, entonces están sabiendo a quién es que ellos deben de ir, que es a Jesús. Entonces, eso es parte. Hay jóvenes también que hasta se están inscribiendo en sus parroquias o en otras, en la más cercana, y están teniendo una hora al día. Es decir, que se están comprometiendo con la iglesia. Qué bueno escuchar eso, Grace. Me encanta. En el próximo segmento vamos a aprovechar para algunas ideas tácticas para los padres, las familias, pero no quiero cerrar este segmento sin ver esta partecita. ¿Qué entiendes tú que nos hace falta a nosotros, a mí, a las personas que están aquí en el set, a todos los católicos, para contribuir a la labor que tienes tú como cabeza ahí, pero que la tenemos todos, para atraer a los jóvenes a los pies de Cristo? ¿De qué manera puedo yo contribuir? ¿De qué manera? ¡Wow! Orando, ¿verdad? Intercediendo por todo lo que estamos haciendo. Se necesita oración. Creo que también es apoyando también las iniciativas que estamos impulsando, motivando hasta a los familiares, los sobrinos, a que acudan, que vayan. Porque muchas veces, no es que el joven no quiere ir a lo que le están ofreciendo, es que muchas veces la información no le llega. Es que simplemente no conocen, es que no saben, es que no hay nadie que se le ha acercado. Y tal vez diremos, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero imagínate todos juntos colaborando hasta, por ejemplo, tienen un hijo y está viendo tal vez televisión de lunes a lunes. Obviamente no está mal, es un ejemplo. Es decirle, no, vamos a ver cómo te integramos en la iglesia. ¿Sabes una cosa, Grace? Que me contaba una madre el otro día cómo le sorprendía que ella no había invitado a su hijo a la iglesia porque ella sabía que le iba a decir que no. Y ella lloraba diciéndome, ¿por qué no me atreví a hacerlo antes? Y ahora que tú, como joven y en esta posición dices eso, tal vez usted y yo, muchos padres y familiares, estamos asumiendo, a los jóvenes no les gusta la iglesia, a los jóvenes no quieren ir a Cristo, prefieren jugar, prefieren salir con los amigos, la novia, el novio, el bonche, el reggaetón, no sé cuántas cosas. Y estamos asumiendo y no estamos haciendo nuestra parte. Invitarle no una vez. Si te dijo que no, invitarle una segunda. Y si te dijo que no, invitarle una tercera. O como conozco personas que utilizan un poquito de chantaje, si me acompañas a misa, te llevo al cine. O te pago el cine con tu novia. O si me... Y de repente el señor... Esto parece una travesura, pero es así. No, eso funciona. Funciona, ¿verdad que sí? Yo soy mamá. De repente el señor en una de esas agarra y el muchacho se quedó en la iglesia porque hay una muchachita que le gustó ahí y él está yendo de ratico porque es la muchachita. Y resulta que el señor lo enamoró de él y el muchacho termina dentro de la iglesia, sirviendo, trabajando plenamente, a veces hasta descubriendo su vocación. Nos vamos a una pausa porque mi predictora me la ha marcado ya varias veces. Volvemos en unos breves instantes y seguimos hablando un poquito más del ministerio, del llamado y otras cosas más. No se mueva, ya volvemos. Familia, estamos de regreso con una conversación sumamente interesante. Yo me he reído muchísimo porque como madre me ha tocado hacer ciertas travesuras en el nombre de Jesús para acercar a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres nos toca a todos, a Dios. Y nos reíamos un poquito. Estamos acompañados, por si usted nos va a ver solamente en este segmento, de Grace Martínez. Ella es coordinadora de la Comisión Pastoral Juvenil Arquidiocesana en Santo Domingo. Y hemos conversado con ella sobre su testimonio, pero sobre todo sobre esa labor para evangelizar a nuestros jóvenes. Usted como madre, usted como padre, esa labor tan a veces nos quiebra el corazón porque no encontramos por dónde entrarle, porque esos muchachos a veces se nos ponen duros de roer, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, yo quisiera en este segmento, Grace, preguntarte qué herramientas propones tú a los padres, a los tíos, a todos los adultos para motivar y llevar a nuestros jóvenes vecinos, a todos, a los pies de Cristo. Yo les propongo que hagan todo lo que el Señor ponga en su corazón. Si usted quiere decirle, te voy a llevar a comer después de la misa, eso está bien, eso es válido. Mi mamá lo hizo. Pero no me río tanto porque mi mamá también utilizaba ese recurso. Y así fue que también comencé. ¿Qué verdad? También, hay veces que queremos llevarlo, pero decirle, ve a la iglesia y demás. Pero a veces es bonito también que usted acompañe también a su hijo, que se integren como familia, porque así se van entendiendo más. Entonces, es motivarlo. Buscar en la misma iglesia a la que le quede más cercana actividades juveniles. Grace, y sería valioso poder, de tus labios, decir a los padres, a las familias, esos tips, esas herramientas para llevar a nuestros jóvenes a Cristo, que a veces se nos ponen un poquito broncos, ¿verdad? Un poquito difícil para llevarlos, que creen que es aburrido, que para qué voy a la iglesia. ¿Qué pudieras tú, que estás en esta posición y tienes esta experiencia, trabajando para jóvenes, qué pudieras decirle a esos padres? Bueno, yo les puedo decir que sean persuasivos, que no se cansen, que lo sigan intentando. Y aunque sea por salir de ustedes, de una forma bonita lo quiero decir, pero sé que me entienden, ellos van a ir. Entonces, todas las herramientas son que pueden utilizar. Señor le va a poner su corazón, que le puede funcionar con su hijo. Pero decirle, vamos a mí, si después vamos a comer, donde tú quieras, eso ayuda. Todo con la comida siempre funciona, siempre. Darle algún permiso que quieran o algo que quieran. Algún premio, digamos. Algún premio, podríamos decir exactamente. Funciona mucho, o sea, todo funciona, porque es como que esto es simplemente un pequeño empujón para que de ese paso, para que se acerque. El Señor se encarga de lo demás, definitivamente. Pueden aprovechar también las actividades que se están haciendo en la pastoral juvenil. Podríamos decir que los padres también se pueden acercar a la parroquia, a ver qué están haciendo, a qué hora se reúne el grupo, si tienen alguna actividad. Y simplemente, entonces, aprovechan esas fechas para hacer que el joven asista. Es bueno también que el padre se acerque con los jóvenes de la parroquia para que ellos también le den esa acogida, esa bienvenida, que también le den ese seguimiento. Quiero saber, mis hijos, mis sobrinos, etcétera, van a congregarse. Así es, por lo general en las parroquias, los jóvenes siempre, desde que ven un joven, llegan todos y lo arropan y le dan la acogida. Gracias a Dios tenemos eso a nuestro favor. Pero siempre es bueno también tener ese acercamiento. Y un gran hándicap que los jóvenes como que alegan, es que yo no tengo tiempo, es que mi mamá va a la iglesia porque mi mamá ya no trabaja, o porque mi mamá o mi papá, tenemos a una joven que es abogada, que trabaja, cuéntanos un poquito, ¿tienes tiempo para servir a Dios? Claro, yo tengo a mi mamá y a mi hermanita que reclaman su tiempo para ellas. Soy abogada, trabajo en un tribunal, a veces salgo hasta las 8 o 9, dependiendo realmente. Aparte de eso, también sirvo con un pequeño ministerio que se está formando, donde nos llamen, casi todos los fines de semana están ocupados. Tengo que visitar también a mi papá, o a mi abuela, o a mis abuelos, a mi familia. O sea, que eres una joven normal que hace de todo lo que hacen los jóvenes. Entonces, no hay motivo, no hay razón, perdón, para decir no tengo tiempo. Siempre debe haber tiempo para Dios. Dicen que querer es poder. Yo soy muy también, al principio cuesta, pero el tiempo se da. El Señor hace que donde tú crees que no hay tiempo, lo da. ¿Por qué eres el dueño del tiempo? Es una palabra, antes de pasar al momentito de oración, te vamos a pedir que ores por los jóvenes de nuestro país, dos, tres minutos que nos quedan. Una palabra que pueda definir, que pueda motivar. Por ejemplo, yo digo siempre que no hay nada que me haga dudar de que la mayor y mejor decisión de mi vida ha sido servir a Cristo y vivir para Cristo. ¿Qué pudieras tú decir como enseñanza en tu vida y para motivar a tantos jóvenes que te escuchan? Ay, Dios mío. Yo tengo esta frase hasta en mi Instagram y siempre digo, no recuerdo quién lo dijo, pero como servir a Jesús, estar a los pies de Jesús en nuestra juventud es la mejor decisión que una persona puede hacer, definitivamente. Es que tú lo tienes todo. Aún faltándote muchas cosas, con Jesús tú lo tienes todo porque Él te complementa. Amén. Te enseña con amor. Entonces. Qué hermoso. Si Jesús te estuviera entrevistando aquí en vez de estar yo, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué harías? Ay, no me hagáis eso. No sé. Wow. No lo sé. Ay, yo estoy mala. No lo sé. No lo habías pensado nunca. Nunca. ¿Qué le preguntarías a Jesús? ¿Qué le dirías? Ay, yo le diría que lo amo. Yo le diría que gracias por rescatarme, por salvarme, por encontrarme con Él. Creo que el Señor hizo algo que otras personas no lo habían hecho y era como ese voto de confianza. Es increíble, ¿no? Porque tal vez diríamos, wow, Jesús es invisible en cierto sentido. Pero aún así, Jesús me dio una confianza que yo no la había tenido antes, donde me demostró que sí puedo hacer muchas cosas y sobre todo sí me lo propongo. Y cómo Él me respalda. Y cómo me ha dado como tanta creatividad, energía y demás. Entonces, no sé. Es como que tantas gracias. Yo creo que me quedaría ahí. Yo dije, gracias. Gracias. No te muevas. No te muevas. Quédate ahí. Quédate, sí. Como tengo paciencia. Tú sabes cómo soy, pero... Qué hermoso, Grace. Qué hermoso. Como resumo, me quedo en el corazón con el testimonio de Grace. O sea, acercarse a Cristo Jesús. Tomó la sangre de Cristo y su vida fue transformada. Se abrieron las puertas de una vida nueva. Trabajo, familia, pareja. Pero ella se entregó a servir a Cristo. Cristo te está llamando, joven, que nos escuchas, que nos ves. No hay nada que valga más la pena que vivir para Cristo. Y como decía Grace, que tiene en su Instagram esa frase, servir a Cristo en la juventud es el mejor de los tiempos, cuando están tus fuerzas, cuando puedes darlo todo. Claro, en todo momento buscar de Dios siempre será lo mejor del mundo. Pero estás a tiempo de hacerlo cuanto antes mejor. Yo te voy a invitar a hacer un momentito de oración. Nos van a poner una musiquita instrumental, dos minutitos, y te vamos a pedir orar por lo que tú sientas, pero de manera especial por todos los jóvenes del mundo, por tantos jóvenes perdidos en las drogas, en los vicios, en tantas situaciones, por tantos jóvenes suicidándose, que han perdido el sentido de la vida. Vamos a unirnos. Dios, yo te acompaño desde el corazón e intercediendo. Oremos. Jesús, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Jesús, porque todo momento, no importa el momento, Señor, no importa el lugar, Señor, nosotros tenemos la dicha de poder alabarte, Señor Jesús, de poder pronunciar tu nombre, Jesús. Qué bueno eres, Jesús. Cuánto te amamos, Jesús. Mira que nosotras, más toda la persona que nos están viendo desde sus casas, los que están aquí en el set, nos unimos, Señor, para decirte, qué bueno eres, Jesús, que alabamos tu nombre, que te decimos que tú eres santo, 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 Señor Jesús, que eres hermoso, Jesús. Te alabamos, Señor, glorificamos. Bendito y alabados, Jesús, gloria, gloria, gloria. Bendito eres, Señor, Jesús. Alabanza, alabanza. Santo eres por siempre, Jesús. Mira que, bueno, desde hace un momento, yo siento como la presencia de la madre. Y te pedimos, Madre hermosa, que también nos acompañes en esta oración para hacerle una petición especial, para que todos nos unamos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, para presentarle a Jesús a todos los jóvenes del mundo. Jesús, te presentamos a los jóvenes que están solos, Señor. Tócalo, Señor. Te presentamos, Señor, a los jóvenes que no encuentran el sentido en sus vidas, Señor. Bendito, Señor. Señor, te presentamos a los jóvenes que tienen herido su corazón, Señor, que lo tienen marcado, Señor, de tantas heridas, Señor. Te rogamos que con tu luz, Señor, que con tus manos enllagadas, tú cubras, toques esos corazones. Porque dice tu palabra que por tus llagas seremos sanados. Gracias, Señor. Y nosotros aclamamos esa promesa, Señor, para que con tus llagas, tú sanes esos corazones. Gracias, Jesús. Con tus manos enllagadas. Tú toques las mentes de los jóvenes, Señor, para que ellos puedan discernir. Gracias, Señor. Para que ellos puedan ver la luz. Amén. Y entender que con las drogas, que con el alcohol, que con la lujuria, con la ambición, todo lo lleva a un camino de perdición y sin salida, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, que ellos puedan ver, Señor, de que hay un camino, hay una verdad y que esa verdad eres tú, Jesús. Gracias, Señor. De una manera muy especial, Jesús, también te presentamos a los jóvenes que están en la iglesia. Amén. A todos los jóvenes que están en la iglesia, Señor, para que tú le pongas en su corazón que salgan a las calles, que salgan a hacer lío, que salgan a encontrarse con esos jóvenes que nadie le ha hablado de ti, Señor. Gracias, Señor. Los adultos también, Señor. Gracias, Jesús. Que ellos puedan, Señor, encontrarte, Señor. Que ellos reciban una invitación. Que nadie se quede sin que le hablen de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Grace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu oración. Gracias porque yo sé, Señor, que nuestra oración ha sido escuchada unidos a una misma voz, a un solo corazón. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande, tan bueno, tan maravilloso, porque no te haces esperar. Gracias, gracias del alma. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Vida Integral. Gracias a ti. Ay, siempre. Dios te bendiga. Un placer, la verdad. Gracias por la invitación. Gracias. Pero te has sentido cómoda. Totalmente. Qué bueno. Gracias por decirle que sí al Señor. Gracias por la misión que estás haciendo. Que Dios te dé las fuerzas. Te dé la valentía, ¿verdad? Por su espíritu. Para seguir adelante. Que podamos traer muchos jóvenes a los pies de Cristo. Cuenta con nuestro apoyo. Con nuestra oración. Cuando tengan ese evento, pues estamos aquí a la orden también. Para apoyarlos. Claro que sí. Y de manera personal también. A través de mis redes. Y a través de como pues pueda. Con todo el amor del mundo. Apoyar para que muchos jóvenes lleguen a Cristo. A ustedes familia. Nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. A través de Televida. El canal católico de la familia. Síganos en nuestras redes. Que aparecen aquí debajo. Arroba Hermis Feliz. Arroba Vida Integral TV. También envíennos sus peticiones. Vamos a retomar. Retomar si Dios nos permite. Sus pedidos de oración. Para estar orando por. Intercediendo por sus intenciones. Y tantos agradecimientos. Gracias a las personas que me encuentro en la calle. Dios mío. Qué maravilloso. Qué hermoso. Cuando alguien va y me abraza. Y me dice. Usted es la de Televida. Y no. Ese cariño. Las abuelitas. Las señoras. Qué maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias porque servir a Dios. Me llena de muchísima alegría. Lo hago con muchísimo amor. Por Dios. Para Dios. También para ustedes. Así que gracias. Nos despedimos. Diciéndole que será hasta el próximo sábado. Donde nos reencontramos. Hasta la próxima. Chao. Donde nos reencontramos. 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 Gracias.